La Escuela Roque Dalton en el municipio de Aguilares realizó por primera vez un certamen de declaración y oratoria con alumnos de segundo y tercer ciclo de la institución en el marco del mes patrio. El tercer ciclo se ha enfocado en oratoria, practicar la oratoria y los de segundo ciclo, su tema es enfocado en la poesía, como estamos en un momento del 15 de septiembre, entonces hemos enfocado el tema en esta ocasión sobre la patria. Han participado de una manera muy profesional, se ve que hay mucho talento en nuestra escuela y claro, como director yo me siento orgulloso de todos ellos y también de ellas. ¡Oh, una infancia, patria mía, lumbrera del gran pueblo soberano! Por su parte, los alumnos se mostraron entusiasmados y consideran que la realización de este tipo de actividades les permite desarrollar sus habilidades. Es una experiencia encantadora y divina, de mucho aprendizaje, en la que uno se da cuenta de las capacidades que uno logra y toda la experiencia y la historia que tiene nuestro país. ¿Qué es lo que más te gustó de recitar ese poema? De declamar poemas, o sea, como demostrar el talento de uno, de la poesía, eso es lo que me gustó. ¿Cómo fue tu preparación para este concurso? Para mi preparación fue aprendérmelo, hacer las exclamaciones y pues hacerlo así al profesor porque el profesor nos pidió que nos pasáramos a decir, yo se lo dije bien. Me siento muy feliz y agradecida de haber participado y pues muy orgullosa de ver la capacidad hasta donde he llegado, la capacidad que tengo para compartir mis propias palabras e informar a la gente y concientizarlas. El trabajo que realizó el jurado calificador para conocer los ganadores fue una decisión muy difícil, pues según Julio Navarrete, en esta institución hay mucho talento. Fue una faena que nos hizo estremecer a todos los miembros del jurado porque son muy buenos poetas y muy buenos oradores los estudiantes del Roque del Alto. Estos certámenes revisten de gran importancia porque fomenta el arte y el que se desenvuelvan los jóvenes, no solo para hablar en público, sino que que enriquezcan su léxico lingüístico, es eminentemente muy importante. Este certamen terminó con la premiación de los ganadores. Las autoridades educativas de esta institución reiteran su compromiso de seguir fortaleciendo al sector estudiantil en espacios que les permitan expresarse mejor en la sociedad, informó para Sucesos del Norte, Erika Cruz.